La composición del Senado y la Cámara de Representantes que resulte de estas elecciones será crucial para la gobernabilidad del país cuando Iván Duque deja el poder. Pero también hoy se eligen a los candidatos de tres alianzas que se presentarán a las presidenciales de mayo, un hecho que ha opacado estos comicios legislativos. Algunos partidos, como el del expresidente Álvaro Uribe, ya eligieron candidatos sin consulta popular. En Colombia siempre hemos tenido elecciones legislativas antes que las presidenciales. Esta elección es atípica y es como una primera vuelta porque vamos a elegir unos candidatos presidenciales al mismo tiempo que el Congreso. El líder del izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, es el único al que las encuestas dan como ganador seguro. No tiene rival. En cambio, el resultado es una incógnita en el centro y la derecha. La cita marcará de esta forma la salida de la carrera presidencial. Los analistas proyectan un voto de castigo ante el pobre desempeño del gobierno de Iván Duque, actualmente con niveles mínimos de popularidad. Hemos visto cómo se baja todos estos niveles de popularidad de las instituciones. Y ya no es solo el Congreso, sino la policía, el ejército. Además, tener un presidente no muy popular también influye mucho en la percepción que las personas tienen sobre la democracia. Un escepticismo que se hace sentir en lo que esperan los ciudadanos de este país de 50 millones de habitantes para estos comicios. Bueno, pues principalmente que se vea el apoyo a las personas, o sea, que no sean, digamos, sujetos que únicamente suben por sus intereses, sino que se vea que realmente quieren apoyar a las personas, que quieren dar algo al país. Que cumplan lo que han prometido, que sean efectivos, que no sea solo bagaje como lo han venido haciendo, solo publicidad, solo populismo y nada de, en la realidad, nada. Una cosa parece clara, el estallido social, el aumento de la violencia en las regiones y la gestión de la pandemia hacen prever que la derecha va a tener menos peso en la composición del legislativo que resulte de estos comicios. Colombia elige este domingo un nuevo Congreso para los próximos cuatro años. Están llamados a las urnas 38 millones de colombianos para elegir Senado y Cámara de Representantes, que están compuestos por 108 senadores y 187 representantes. Será la primera vez que las víctimas del conflicto armado reciban las 16 curules para su representación política acordadas en el proceso de paz de 2016 con las Farc. Además, hoy los colombianos podrán elegir su candidato a presidente en tres consultas de partidos de derecha, izquierda y de centro. Estas elecciones al Congreso colombiano son un medidor fuerte para los comicios presidenciales del mes de mayo en las que la izquierda, que nunca ha gobernado el país andino, va liderando la intención de voto.